Hola, hola, buenas noches Hola, hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Perdón, se me olvidó poner evento hoy Y además, me tardé un poquito Fui por unas cheves y se me fue el tiempo rápido A ver, esa no es Vamos a abrir, ¿dónde está? ¿Cuál ya me estábamos viendo? Perdón A ver, ¿dónde está? Es que, perdón, es que como estoy En varios cursos Hola, profe, buenas noches Andrés y Silvia Tomás ¿Cómo están todos? Es que eso pasa cuando traduces con Google Traductor Tarde, pero seguro Eso es lo que tradujiste, ¿no? En Google Traductor Lolis ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Roselin Buenas noches Añabas Les pido una disculpa Se me hizo un poco tarde Vanessa Añabas Se me hizo un poco tarde Y se me fue Se me olvidó poner evento En la clase de día de hoy Jessica Cata Hola, hola Añabas 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 Chani Andy No hay problema Buenas noches Muchas gracias Anderson No trabajo mucho, que digamos Pero bueno Es que Ahorita tardé un poquito Porque fue Este Fui 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 Por unas chéves Carla Buenas noches Buenas noches Cristina Buenas noches Bienvenidos a todos Ya sabemos, ¿no? Mi bebida refrescante Sí La bebida más refrescante Para combatir Contra El calor que es Hey Google ¿Cuál es la bebida Más refrescante Para combatir Contra el calor? El sitio web ABC.es Dice lo siguiente Parece una obviedad Pero el agua Es la bebida Contra la sed Por excelencia Y la más sana Cuando aprieta el calor No hay nada mejor Para refrescarse Es correcto Agua Agua Líquido vital Andresen No, yo sé que Pensé que ya nos vendría Sí, claro que sí Aquí estamos Aquí estamos César Bueno, si es blanca Un white Kawamas No, kawamas No, ¿qué pasó? Familiar Por favor, tamaño familiar Ari, hola Unas coronitas Pues también Pero Google dice que Que este Bebida Más refrescante Para combatir Contra el calor Es agua Así que Vamos a tomar agua ¿De acuerdo? Hombre, este calor Es insoportable La verdad La neta Es insoportable Bueno, ya sabemos ¿No? Todos los lunes, miércoles Y viernes A las nueve Quince de la noche Hoy llegué un poco tarde Pero bueno A las nueve Quince de la noche Hora de México Ya se activaron Sus Sus Aparatitos de Google Perdón, eh Eh, Google ¿A qué hora es la clase hoy? En inglés Eso se dice What time is the class? Ah, no era No era para inglés Dani, buenas noches Oh, Naomi Buenas noches Naomi ¿Cómo estás? Naomi es mi hija Hola hija ¿Cómo estás? Hey Google ¿Cómo se llama mi hija? Hey Google ¿Cómo se llama mi hija? Tu hija es Naomi Es correcto ¿Cómo estás Naomi? Ya cenaste Bueno, regresando Ya sabemos ¿No? Todos los lunes, miércoles Y viernes A las nueve Quince de la noche Hora de México Aquí en la página de Facebook Yo puedo hablar coreano Todos los lunes, miércoles Viernes Y a las nueve Quince No se les olvide Hoy se me olvidó poner como evento Pero Este De cualquier forma Estamos aquí Buenas noches Maricruz Y también En caso de que no habían visto Las clases pasadas Aquí en mi canal de YouTube Aquí pueden ver Todas las clases pasadas Si En caso de que quieren ver Desde Inicio Hay una ¿Dónde está? Aquí está Primera clase Dos mil veintidós Desde aquí Pueden ver ¿Sí? Y también En Instagram Ya vamos a llegar Cinco mil Apenas cuatro mil novecientos Pero de volada Llegamos a cinco mil En Instagram Pueden encontrar Todos los materiales Así Todos los materiales Que uso En mi clase Y una que otras Frases Motivacionales Y claro Mi hija Chula Aquí están Aquí pueden encontrar Muchas cosas ¿Sí? Pero principalmente Estamos aquí En la página de Facebook Yo puedo Hablar coreano Y hoy Vamos a ver Vamos a seguir Con 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 Conjugación De verbos Si Ah bueno Luego voy a pagar No se preocupen No es pirata ¿Eh? No es pirata Compartiste En tu estado Muchas gracias Anderson Si te gusta La frase De hoy Arely Es buena idea Bueno Muchas gracias Por su apoyo Como siempre Perdón Perdón Estoy llenando Y Andresen La licencia Se puede Hackear Eso no se hace Eso no se hace Aquí no vamos Vamos a fomentar Piratería Por favor ¿Sí? Bueno Muchas gracias Andy Vamos a seguir Con jugación De verbos ¿No? No es COVID No es COVID Sí Es correcto El lunes ¿Dónde nos quedamos? Hasta aquí ¿No? Hasta aquí Nos quedamos ¿No? Reglas básicas Voy a dejar de tragar Ahorita Porque Ni siquiera puedo Puedo hablar Aquí nos quedamos Cuando la raíz De verbos Contiene Vocal O ¿Sí? Esa es la segunda Regla De Regla básica De conjugación ¿Sí? Hasta aquí Llegamos ¿No? El lunes Entonces Hoy Vamos a ver División De grupos De verbo Básicamente Todos los verbos Se divide En tres grupos ¿Sí? Antes de iniciar Conjugación De verbos Tenemos que saber Esa parte ¿Sí? Primero Reglas básicas De conjugación Y luego División De grupos De verbos ¿Sí? Como les digo Como les decía Básicamente Todos los verbos Se divide En tres grupos Primero Cuando la raíz Del verbo Termina Con Consonante Final Que le llamamos Pachim ¿Sí? Es un Verbo Bokta Bokta Es un verbo Este Comer Verbo comer Infinitivo Bokta Ah Hoy Tampoco Voy a Prender La cámara Porque Estoy Tragando Y tomando Y pues Como que no ¿No? Primer grupo Es eso Cuando La raíz Del verbo Termina Con Consonante Final Ya aprendimos Hace tiempo También Pero Repasamos También Cuál es La raíz Del verbo Y cuál es Desinencia Primero Vamos a quitar La desinencia Está ¿Sí? Sin importar La cantidad de sílabas El resto Es raíz Bokta Es infinitivo De Verbo Comer Bokta Entonces aquí Quitamos Ta La cual Es de Sinencia Y la raíz Es Bok Entonces Grupo uno Se conjuga De esa manera Raíz Más Sumbida Eso también Ya habíamos Visto ¿No? Esta parte Este Por la regla De Pronunciación Está escrito Sub Ni Ta Pero se pronuncia Sumb Ni Ta Entonces Raíz Más Sumbida Raíz Cuál es Mok Sumbida Mok Mok Sumbida Ese estilo literario Mokoyo Ese estilo coloquial ¿Sí? ¿Eso ya habíamos visto? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿No? ¿O no era esta? Esta clase A ver Bueno Bueno Seguimos Potta Infinitivo De ¿Sí? Ah El lunes vimos Ok Entonces brincamos ¿Esa también? A ver Confirman Por favor Mientras voy a comer Una pieza De Nubel Grupo 2 También vimos El lunes A ver Confirman Por favor Nancy Tarde Pero seguro Eso es bueno Ok Entonces Este Hoy Toca ver El grupo 2 ¿No? Cuando La raíz Del verbo Termina Con vocal Hada Es un verbo Famoso ¿No? Hada Ese verbo Puede ir Con Muchos Sustantivos Creando Otro verbo Por ejemplo Kungbu Kungbu Sustantivo Estudio Hada Verbo hacer Kungbu Hada Es un verbo Kungbu Estudio ¿No? Hacer Hada Hacer Hacer El estudio Cuando Están juntos Es un verbo Estudiar Se cambia Heo Ese es Este Ya Conjugando ¿Si? Eso vamos a ver Más adelante Aquí Vamos a ver Este Estilo Literario Primero Porque Heo Es Estilo Coloquial Grupo Dos Cuando la Raíz del verbo Termina con Vocal Como esta ¿No? Hada Es la raíz ¿No? Termina con A Termina con Vocal El verbo Hacer Esta ¿No? Ha 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 Más Piup Nida Quedando De esta manera Ham Nida También Aplicando La regla de pronunciación Está escrito Hab Nida Pero se pronuncia Ham Nida Ham Nida Si el siguiente Ejemplo El verbo Encontrar Infinitivo Man Nada Ahora si son Tres Sílabas ¿No? Man Na Da Man Nada De silencia Obviamente Da Y el resto Son dos sílabas No importa Cuántas sílabas Sea El resto Es raíz Man Na Hasta Esa es Esa es De silencia ¿No? Y El resto Man Es la raíz Entonces ¿Cómo es la regla? Raíz Más Piup Nida Entonces La raíz Era Man Man Más Piup Nida Quedando De esta manera Claro También Aplicando La misma regla De pronunciación Man Nida Está escrito Man Nida Pero se pronuncia Man Nida Man Nida Un siguiente ejemplo Levantarse El verbo Levantarse Infinitivo Ironada Ironada Recordando La regla De pronunciación Ironada Así está escrito Pero aquí Es donde aplica La regla De pronunciación Ironada Ironada El verbo Ironada ¿Cuál es la Desinencia? Obviamente Está Igual ¿Sí? No hay Pierden Y el resto Ahora si son Tres sílabas El de resto Todo Es La raíz ¿De acuerdo? La raíz Irona Hasta ahí Es la raíz Del verbo ¿Sí? Entonces ¿Cómo es la regla? Raíz Más Piup Nida Quedando De esa manera Irona Ironamnida 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 Como pueden ver Aquí Aplica Dos reglas De pronunciación Esta Ironamnida Está escrito Ironamnida Pero se pronuncia Ironamnida ¿De acuerdo? Esos Todo eso Son Este Confesión Del tiempo Presente Y estilo Literario ¿De acuerdo? ¿Alguna duda Pregunta hasta aquí? Antes de pasar A la siguiente Página Nada Seguros Entonces pasamos Tercero Y último Grupo Sharo Muchas gracias No sé si Son Buenos Alumnos O Estoy explicando Muy bien Pero yo creo que más Este La primera ¿No? Grupo Tres Y último Cuando la Raíz del verbo Termina con Lil Ya ven que en este caso Como el grupo Uno La raíz del verbo Termina con Consonante final ¿Sí? Pero En este caso Cuando el consonante final Es Lil Es la excepción ¿Sí? Eso Este Separamos A grupo Tres ¿Sí? Palda Palda El verbo Vender Palda Infinitivo Palda Exactamente Lo mismo Desinencia O terminación Del verbo Está ¿Sí? Así como pueden ver Igualito Como anterior ¿No? Eso sin importar A qué grupo Pertenezca Que Eso y otro Lo que quieran Gusten Siempre La desinencia O terminación Del verbo Está ¿Sí? Y el resto Es la raíz Entonces En este caso En el grupo tres Cuando la raíz Del verbo Termina con Lil ¿Sí? Aquí dice Única excepción ¿No? La regla Es Raíz Menos Lil Más Piub Nida ¿Sí? De aquí Quitamos Lil Constante final Y luego Aplicamos Esta Piub Nida Por ejemplo Aquí Pal Menos Lil Y Aplicando Piub Nida Así Ups Perdón Es Pal ¿No? Aquí voy a poner De nuevo Pal La raíz Del verbo Del verbo Pal Aquí quitamos Lil Y ponemos Piub Nida Así Pam Nida ¿Sí? Pam Nida En este caso Se omite Lil Sí Así por decir Quitamos La Constante final O sea Sustituimos Por Piub Quitando Lil Así como Puse Aquí De nuevo Pal Pal Es la raíz Del verbo Vender ¿Sí? Entonces aquí Quitamos Lil Ponemos Piub Nida Pam Nida ¿Sí? Fácil ¿No? Como siempre Les digo Coreano Es fácil Es mucho más fácil Que español Yo a los dos años Ya hablaba coreano Pero Para hablar español Como a los Treinta años Imagínense Es correcto Tomás Muchas gracias Hulda Hulda Es el infinitivo De verbo Llorar Llorar Hulda Desinencia Ta La raíz Es Huld Aquí igual ¿Sí? Voy a poner Huld Huld La raíz Del verbo Hulda Entonces quitamos Lil Ponemos Piub Ni Da Unida Unida De coloquial Es diferente Por ejemplo Este Lo coloquial Vamos a ver aquí Pal A Para 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 yo, ¿sí? Para es informal, para yo, formal. Todos poniendo yo así, ya lo conviertes informal en formal. Simplemente pones yo, final. En caso de coloquial, nada más, ¿sí? Estilo coloquial. Porque estilo literario es default, o de cajón. Entonces, si la regla de quitar el lío para intercambiar por P.O.P. es solo en lo formal. Este, solo en estilo literario. ¿A qué parece? ¿A qué parece eso? Ya habíamos visto eso. ¿Dónde? En las reglas básicas. Por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? Cuando la raíz del verbo contiene vocal, raíz más a. Cuando la raíz del verbo contiene vocal a, ya, o, yo. Por ejemplo, aquí voy a poner, eso voy a quitar. Paldá, ¿no? Paldá es infinitivo. Entonces, ¿cómo se cambia? Pal A. ¿Por qué? Porque aquí tiene A. ¿Sí? Es que esas reglas básicas son para este estilo literal, digo, estilo coloquial. Así pueden entender, ¿sí? Y división de grupos son más para este estilo literario, ¿sí? Más o menos. Las, las, este, reglas básicas son para estilo coloquial. Y las, las reglas de división de grupos de verbos son para estilo literario. Así sería más fácil, ¿no? Para entender. ¿Sí? Más o menos. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué en lugar de A pusimos O? Ulda. Ulda. La raíz contiene U. Es por eso en lugar de A ponemos O. ¿Sí? Mandel da. Mandel O. No es mandel A. ¿Por qué? Porque la raíz del verbo termina con vocal U. ¿Dónde está? Aquí está. En la segunda regla de, de, segunda regla básica. ¿Sí? Más o menos. Hagan de cuenta, sí. Reglas básicas. Estas dos reglas básicas aplican para, este, conjugar, este, los verbos de estilo, en estilo, este, coloquial. Y los grupos, división de grupos, aplican para estilo literario. ¿Sí? Más o menos. y los grupos, 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 bueno, hasta aquí, dudas o preguntas. Ya habíamos visto reglas básicas de conjugación para estilo coloquial y división de grupos verbos de tres grupos para conjugación de verbos en estilo literario. Ya se ha aprendido harto hoy, eso es bueno, pero aunque sea una por una, una al día. ¿Han visto un libro? Sí les comenté, ¿no? Hábitos Atómicos, así se llama el libro. También hay un milagro de 10.000 horas. Son muy buenos libros. Qué bueno que te ha servido mucho. Y también Anderson, qué bueno que ya sabes distinguir más o menos. ¿Dónde los conseguimos? Yo los compré en Google Playbook. Como es, bueno, todavía no soy tan bueno para leer libros en español. Es que tardo mucho, la verdad. Y además, mi vocabulario no es muy amplio, que digamos. Entonces, este, es mucho más fácil. Se me hace mucho más fácil leer en coreano. Saludos. Desde Monterrey. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Saludos a toda la familia. ¿Cómo están? ¿Qué tal de calor allá de Monterrey? El calor infernal, ¿no? Anderson, sí están baratos, ¿eh? No están tan caros, ¿sí? Que digamos así, por decir, por 100 pesos. Bueno, yo creo que conseguen como 160 pesos mexicanos. No sé cuánto cuesta en Colombia. Pero, este, por 160 pesos mexicanos, este, no vas a morir de hambre. Nada más, saca el cálculo. Saca cálculos. ¿Cuánto gastas en chucherías, en las cosas no indispensables, ¿sí? Si ahorras todo eso, claro que sí, sí les va a alcanzar. Por ejemplo, yo, para no gastar en transporte, ir a trabajar, voy caminando y regreso caminando. Ya con eso, con lo que ahorro de transporte dos semanas, ya puedo comprar un libro. Cuando la raíz verbal termina en A, con pachín, O y O, con pachín, se agrega A, etcétera, etcétera. Sí, más o menos, sí, así es. Saludos desde la sexta región del Chile. La sexta. C es un error, ¿no? Supongo. Saludos a toda la banda de Chile. ¿Cucata también hace calor infernal? ¿Con cervezas ahorrar es correcto? ¿Será la sexta? Sí, me lo imaginé. Sí, hay muchas maneras de ahorrar dinero. Inconscientemente gastamos en muchas cosas inútiles. Por ejemplo, en lugar de pagar Netflix, suscripción de Netflix. Yo tengo un Netflix, pero no lo pago porque me presta cuenta un amigo. Charo, en tu país hay mucho frío. Presumida. Este, como decía, hay muchas maneras de ahorrar dinero. Bueno, pues, yo en tres semanas no tomo. Normalmente, este, tomo el fin de semana una que otra cerveza nada más. Pero de repente tomo una que otra, ¿no? Claro, este, soy un ser humano y soy débil. Sí, ante las tentaciones. Anderson. 38 mil pesos, ¿qué cosa? Colombianos. Ah, no sé cuánto cueste equivalente. En Santiago está lloviendo. Santiago, Chile. Oh, se puede ahorrar muchas cosas. En Netflix, imagínense, en lugar de pagar, no sé cuánto cueste en su país. Aquí creo que como 180 pesos, ¿no? Individual, cuenta individual. Un mes 180 pesos. Suponemos 150 pesos, mexicanos. 150 pesos. Como 7.5 dólares. Anderson, lo siento mucho. Esa es la ventaja de tener amigos ricos. Yo tengo Netflix. Disney. HBO. Star Plus. Casi todas las plataformas y ninguno pago. Ah, sí pago, este, Amazon. Amazon Prime, sí pago porque sí uso Amazon. Cuatro dólares, cuatro dólares. ¿A poco sale cuatro dólares? ¿Dónde? Bueno, imagínate, cuatro dólares en un mes. En un año, 48 dólares. 48 dólares. Invertieras en bolsa de valor o compraras... No, Bitcoin, este, criptomonedas, no, criptomonedas no es invertir, es, este, apostar. En bolsas. Imagínate, en Colombia, cuatro dólares. En un año, cuatro dólares. En un año, 48 dólares. En diez años, cuatrocientos ochenta dólares. Pero cuando es, este, hablando de interés compuesto, no va a ser cuatrocientos ochenta dólares. Entonces, además, si aprovecharas inversiones, podría ser mucho más que eso. Yo sé que hay cueva, no hay esas cosas, pero... Tres años, imagínate, tres años. Cuarenta y ocho dólares por tres. O sea... O sea... O sea, 144 dólares. ¿Ciento cuarenta y cuatro dólares si hubieras comprado Bitcoin? Bueno, ahorita... No sé cómo andé. Cinco dólares. Imagínense. ¿Ciento ochenta y cuatro pesos? No sé, la verdad, cuánto cuesta, porque... Me prestan la cuenta. Yo no lo pago. Muchas gracias, amigos, si estás viendo. Muchas gracias, Javi. Pero imagínense. Se puede ahorrar en muchas cosas. La verdad. En muchísimas cosas. Así, poco a poco, tal vez en... Hoy en día, no significará nada. Pero se acumula un año, diez años, veinte años, treinta años. Va a ser algo. En Mérida es más barato. Será porque es... Pero... Mérida es un lugar turístico, ¿no? Debe ser todo más caro, ¿no? Ahí. Para ir a Corea, también. Ahorrando para ir a Corea, pues... También... ¿Qué te gusta? Dos mil dólares, este viaje redondo. En un año, en un año, cuarenta y cinco dólares, en... Bueno, sesenta dólares, en el caso de... ¿Quién sabe dónde era? Sesenta dólares en un año. En diez años, son seiscientos. Pero si invirtieras en algo, puede ser mucho más que eso. No, no son amigos pudientes. Solamente este... Iba a decir, amigos, con beneficios. No, no son amigos con beneficios. En Telegram, ¿ves? Series gratis. Ah, bueno. También tengo un grupo de esos. Iguali, Blanca... Blanca y Iguali, estamos en mi grupo. Este... Todavía no hemos llegado a Irma, este... Conocación de... De verbos, según tiempo. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces, ¿qué nos recomiendan invertir? Invertir no es, este... Meter, sacar así, comprar barato y vender caro. Es una apuesta, ¿sí? Es una apuesta. Es una técnica también. Claro que es una técnica. En bolsa de valor. Eh... Hay muchas plataformas. Se investigan. Hay muchas plataformas. Bueno, para no decir muchas. Hay varias plataformas. Invertir en bolsas. Así poco a poco. Y, este... Dejarlo así, por decir. Dejarlo así. 10 años, 20 años, 30 años. No sé. Cuando lleguen a su edad para jubilarse, ya va a ser algo. ¿Sí? O sea, no se fijen en costo de acciones. Que no se preocupen porque sube y baja. Estudien a las empresas. A ver si esa empresa vale la pena. A ver si esta empresa tiene futuro. Tiene buena tecnología, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no? Y si tiene futuro, invierte. ¿Para qué? Pueda crecer. Van a crecer juntos. Y después de 10, 20, 30 años. Van a ser grandes juntos. También es una técnica de invertir. Como para, este... Prepararse, este... Su retiro, ¿no? Una semana a Corea. Inversiones en Bitcoin. Este... Criptomonedas. Yo considero no inversiones. Son apuestas. Son muy volátiles. Demasiado. Para viajar al menos unas... Al menos una semana. Una semana, este... Viaje redondo ahorita. Creo que cuesta como 12 mil dólares. Boleto de avión. Una semana, una semana. Más o menos. ¿Qué te gusta? Unos... Así, viajar... Este... No tan gastadón. Unos... 150 dólares. 200 dólares diarios. Ya incluyendo este... Hotel. No de 5 estrellas, obviamente. Hotel, pues más o menos como 3 estrellas. Hay moteles en Corea que no son tan caros. O hoteles no tan caros. No, o sea, moteles de paso no. Moteles normales no tan caros. Y este... Comida y así. Pasajes. Yo creo que con 150, 200 dólares diarios si armas. En una semana, pone 7 días. Unos... 1,500 dólares. Unos 3... 3,500 dólares, más o menos. En pasado, eso... Grosso. Sí, toma, sí, es. Charo, más o menos como... 3,500 dólares, más o menos. Mira, profesor, cuando uno viaja a Corea y no sabe su idioma, ¿cómo hace para trabajar? ¿Viajar o trabajar? Para trabajar es indispensable saber coreano, obviamente. Pero si tu nivel de inglés es suficiente... También puede funcionar. Sí, te habían comentado de Itaewon y Hongdae. Itaewon es una zona de los extranjeros. Bueno, había muchos gringos. Estados Unidos, pues. También había muchos antros muy buenos. ¿Qué tiempos no es? Hongdae, Hongdae no. Casi no iba. Pero sí, también hay muchos lugares muy buenos. Y baratos. Con inglés sí, pero no muchos coreanos hablan inglés, ¿eh? Vi que muchos coreanos están aprendiendo español. Sí, por eso también estoy preparando clases de español para coreanos de Corea. Bueno, para los coreanos que yo traigo en Corea. Pronto arrancaré mis clases. Y ahora dormiré menos. Ah, su máquina no sabía que era tan tarde. Bueno, hay unas dudas, preguntas. Hoy es miércoles, viernes. De hoy hasta el viernes. Que vayan apuntando todas las dudas o preguntas o curiosidades sobre Corea o cultura coreana. O sobre el idioma. Este, para que vayan apuntando el viernes vamos a tener un tiempo para resolver todas las dudas o curiosidades que tienen. O sea, se debe ser maestra de español para coreanos. Ya te dije, yo cuando ya tenga más o menos la idea ya establecida, yo te contacto, Sharon. No te preocupes. Este, si me vas a ayudar a mucho. Bueno, muchas gracias por hoy. Este, buenas noches, que descansen. Hoy llegamos hasta aquí, hasta tarde. ¿Sí? Ya, déjenme cenar. No, no se crean. Ahorita ya me voy a bañar y cenar. Muchas gracias. Gracias, les agradezco mucho por su tiempo también. O sea, no solo mi tiempo es valioso. También su tiempo de ustedes es valioso. ¿Sí? Muchas gracias. Este, y también por tanto apoyo en mis redes sociales. Y no dejen de apoyarme. Ya saben, ¿no? Todos los lunes, miércoles y viernes a las 9.15 de la noche, hora central de México. Aquí estamos en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano y también en canal de YouTube pueden encontrar todas las clases pasadas. Por último, en Instagram pueden encontrar todos los materiales que uso en mis clases y una que otras frases motivacionales. Y una que otras fotos de comidas y así. ¿De acuerdo? Muchas gracias por hoy. Nos vemos el viernes. No se les va a olvidar el viernes a las 9.15. Nos vemos de nuevo aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.